Nunca pensé que yo iba a ir a Francia, pero por suerte fui uno de los elegidos de mi colegio para ir. Bien, ¿cómo te imaginas que va a ser el cambio desde Santuario de Tres Pozos hasta Francia? Me imagino que va a ser un cambio bueno y lindo a la vez, porque va a ser una oportunidad única. Mis expectativas, conocer mucho la cultura, el tipo de comidas, la gente que hay, cómo se maneja en el idioma también. El lugar al que me gustaría ir, la verdad, sería París, uno de los lugares más bonitos, pero en Poitiers también dijeron que hay lugares lindos, como un parque de atracción de robótica o algo así, así que es muy lindo, me gustaría, o sea, es una experiencia única, la verdad, ir. Conocer el lugar y a la gente de allá, o sea, sería un intercambio cultural, más que nada que educativo, creo yo. Y básicamente sería lo mismo, conocer la gente y la cultura de allá. El 27 partimos de acá y llegamos a Buenos Aires el 28 y de ahí tomamos vuelo para Francia, directo, vuelo directo. ¿Qué actividades van a realizar? Y nosotros vamos allá al colegio, o sea, vamos con los chicos de allá al colegio y tenemos distintas clases de materia, sería, y eso sería básicamente todo.